Me gusta pensar que soy hecho para algo gigante, por eso estudiar para mí es importante. Me ayuda a crecer y a salir adelante, y es emocionante ver que se nota el cambio, se nota en la educación. Que nota el cambio, se nota en la educación. Colombia, potencia de la vida. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Rosy Lemos y les doy la bienvenida al balance de gestión del primer año del Ministerio de Educación Nacional en el Gobierno del Cambio. Precisamente nos acompañan en el sede la Ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, y también el Viceministro Encargado de Educación Superior, Wilfer Valero. Bienvenidos todos, qué gusto saludarlos a esta hora. Buenos días, Rosy, buenos días a nuestro Viceministro Encargado, Wilfer Valero. Un saludo muy especial para todos los colombianos y todas las colombianas. Es un honor estar aquí rindiendo cuentas, presentándoles un balance de este primer año de nuestra gestión en el sector de educación. Es fundamental para el Ministerio de Educación presentarles lo que hemos hecho en este primer año de trabajo, la manera como hemos avanzado en la consolidación de una gestión financiera, de una gestión política y de una gestión social. Quisiera empezar por contarle a la audiencia que a comienzos del gobierno nos planteamos una visión que pone en el centro una educación de calidad y de pertinencia. En el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, establecimos unos compromisos estratégicos para garantizar que la educación cumpla con esa premisa de calidad y pertinencia, como una fuerza transformadora para superar las desigualdades históricas que tiene nuestro país. Ustedes las conocen muy bien y estamos trabajando para cumplirles. Con esos criterios nos vinculamos a un compromiso internacional que es esencial, la Agenda 2030 para el desarrollo de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que nos permite garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Partiendo de esos principios, hemos asumido la educación como ese derecho fundamental que permita que niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan acceder desde la educación inicial hasta la educación superior en todas las etapas educativas en condiciones de equidad. Y esa es una apuesta fundamental. Lo primero que quisiera resaltar del cumplimiento de esa apuesta es la disposición que tiene este gobierno de poner la educación en el centro de sus prioridades, asignando un presupuesto histórico que supera los 57 billones de pesos. Nos comprometimos a garantizar la educación como derecho y el desarrollo integral de los niños y las niñas, de adolescentes y jóvenes, que podamos garantizar que ustedes en sus casas puedan identificar a un gobierno que está haciendo unas adecuaciones que va a permitir que desde los más pequeños puedan acceder y puedan permanecer en el sistema. Estamos trabajando para ofrecerles tranquilidades, para que ustedes noten ese cambio en cada institución. Una acción fundamental conectada con esa asignación de 57 billones de pesos para cumplir ese propósito se conecta también con garantizar que podamos conectar la apuesta del gobierno nacional con el gobierno local y con el gobierno regional. Pues precisamente, ministra, vamos a entrar a hablar en detalle de cada uno de esos temas. Y vice ministro, también, para eso estamos aquí, para conocer lo que se ha hecho y lo que se ha logrado hasta este momento. Pero, ¿qué le parece, ministra, si entramos a hablar inmediatamente de uno de esos logros de esta gestión? El encuentro regional, un compromiso de acción por la educación. Un evento realizado recientemente, en el mes de marzo, usted estaba recién llegada a la cartera. Recordemos, además, que tuvo la oportunidad de reunirse y hablar con varias autoridades y líderes en educación en América Latina y el Caribe, entre otras cosas, para poder proponer soluciones a problemáticas de niños, niñas y adolescentes que surgieron principalmente después del COVID-19. Hay que decir que muchas cosas se hablaron en ese encuentro. Fueron unos días que yo, además, tuve la oportunidad de acompañarlos. Vinieron líderes de América Latina y el Caribe. Pero, ¿qué es lo que se ha logrado hasta el momento, ministra? Y recordemos algo que usted también mencionó, abro comillas, en ese momento. Tenemos un gran reto que nos une como región y trazar una hoja de ruta que nos permita afrontar la crisis de aprendizaje ocasionada por la pandemia y establecer metas comunes que incorporen enfoques pedagógicos y programas para el fortalecimiento, aceleración y recuperación de los aprendizajes básicos de nuestros niños y niñas, incorporando las competencias socioemocionales y los temas de salud mental como una prioridad. Lo que todos los colombianos, ministra y viceministro, queremos saber es qué se ha logrado desde ese punto, desde ese momento. Han pasado cinco meses, pero son meses que usted misma ha dicho se ha logrado mucho. ¿Qué ha sido? Efectivamente, Rosy, se ha logrado mucho. Colombia viene liderando este compromiso en América Latina en alianza con el Banco Mundial, con UNICEF y con UNESCO. Antes de darle paso a nuestro viceministro encargado para que nos cuente algunos detalles también de cómo eso se va conectando con educación superior, es fundamental tener en cuenta que un reto que estamos identificando o un reto que estamos enfrentando es que en promedio se perdió con el impacto de la pandemia 1.5 años de aprendizaje. Y pueden, en algunos casos, los niños y las niñas haber retrocedido hasta 10 años debido al cierre de muchas escuelas. Así empezamos esta gestión en el Ministerio de Educación. Las evidencias de varios países de la región muestran que las mayores brechas que estamos enfrentando en los aprendizajes se pueden identificar en los grados de básica, primaria y entre los estudiantes de los grados más bajitos, de los grados iniciales, de preescolar y en la básica. Y de manera específica, un reto fundamental en las zonas rurales. De no lograr garantizar esos aprendizajes fundamentales, una generación entera no estará capacitada con las habilidades primordiales en lectoescritura y en matemáticas. Eso es un reto inmenso que se ve reflejado directamente en la falta de empleo cuando sean mayores y se va profundizando las barreras socioeconómicas. Eso profundiza las eniquidades. El principal desafío, entonces, es garantizar que el servicio educativo sea de calidad en las regiones, garantizar que estamos identificando el impacto de esos años de formación que se han perdido y de cómo eso puede tener un impacto hacia futuro en todas las familias. Hoy podemos decirle al país que en respuesta a ese desafío estamos aumentando la atención educativa oficial en Prejardín y Jardín, llegando a 24 entidades territoriales certificadas, 11 escuelas que prestan por primera vez este servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas regiones que se están preparando para recibir a los niños y las niñas que aprendieron las primeras letras en sus casas durante la pandemia y que ahora pueden tener una institución que les acoge reconociendo esos rezagos. Estamos triplicando el número de niños y niñas de 3 y 4 años que están siendo atendidos, pasando de 1,176 a 3,564 beneficiarios. Un dato relevante es que 2,388 de estos niños son nuevos en el sistema educativo y están ubicados en las zonas rurales la mayoría. Esto es un gran logro de ese primer año de gobierno porque es garantizar que identificamos los retos que tienen las familias para ubicar a los niños en el sistema educativo y que el gobierno responde a esos retos. Nuestro segundo desafío, y recuerdo muy bien cuando nos conocimos en ese primer encuentro o cuando nos volvimos a encontrar en ese primer encuentro, es mejorar los aprendizajes con enfoques pedagógicos novedosos y con programas de aceleración, tutorías, ampliación del tiempo escolar, entre otros desafíos y otras iniciativas. Ampliar el tiempo escolar es fundamental. Lo planteamos en el Plan Nacional de Desarrollo que podamos plantear en una visión de más que tiempo la resignificación de la jornada escolar para que puedan contar con formación en arte, en programación y en deporte. Logramos con esa visión aumentar en 24% el número de estudiantes beneficiados, un mecanismo que nos permite que este número de estudiantes puedan contar con la jornada única y la jornada complementaria. 306,383 estudiantes avanzamos en esa visión. Y también iniciamos la ruta de acompañamiento pedagógico para fortalecer las estrategias de formación integral. Esa visión es fundamental para garantizar que el arte, la programación, el deporte, la historia, la geografía hagan parte de la formación de esta generación. Garantizar entonces esta formación integral en el marco de los procesos de ampliación de la jornada nos permite trabajar como gobierno en una perspectiva intersectorial. Esto requiere del trabajo del Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de las Ciencias. Pues es que usted ha mencionado, Ministra, dos términos que son clave en todo esto. Intersectorial e integral para aplicarlo a todos estos trabajos y es que todo se conecta porque, en efecto, las pérdidas de aprendizaje que dejó la pandemia son tan grandes que niños, niñas corren el riesgo de abandonar la escuela y precisamente para evitar esa deserción que usted ha mencionado, 1.5 años de aprendizaje se perdió por cuenta de la pandemia y esto se ha reflejado en la falta de empleo, en las barreras socioeconómicas y muchos más aspectos. Precisamente, Ministra y Viceministro, para evitar esta deserción están ustedes, como Ministerio de Educación Nacional, aplicando varios planes, varias acciones para atender a las poblaciones más vulnerables a través de programas y estrategias como, por ejemplo, el de alimentación escolar. ¿Cómo funciona esto? A través de programas como el que desarrolla la Unidad de Alimentos para Aprender, el programa de alimentación escolar, el Ministerio opera el programa que conocemos como PAE a nivel nacional, contribuyendo al bienestar y contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población más vulnerable. De acuerdo con las metas que trazamos en el Plan Nacional de Desarrollo, el PAE ampliará su alcance como una estrategia de permanencia escolar para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, avanzando en el incremento progresivo de la cobertura hasta alcanzar la universalidad. En este primer año de gestión, creamos el PAE Más, que se suma al esfuerzo del programa Hambre Cero y transciende las aulas de clase para llegar a los hogares durante el receso escolar para garantizar que, después de culminar el calendario académico, sigamos contribuyendo a mitigar el hambre, asegurar la alimentación y el bienestar de más de 600 mil niños y niñas en 109 municipios de 17 departamentos durante los 365 días del año. Adicionalmente, logramos que la operación del PAE en las zonas rurales se trasladara a las asociaciones de padres y madres de familia y a las juntas de acción comunal para garantizar una mayor transparencia en la entrega de los alimentos y en el cuidado. Esto es muy importante porque quiere decir que, además de la operación tradicional, ahora en las regiones más vulnerables, las personas que más están interesadas en garantizar la nutrición, madres, padres, juntas de acción comunal, pueden sacarlo adelante. Por ejemplo, en Buenaventura, logramos un hito muy importante, que un consejo comunitario pueda ahora encargarse de la operación para atender a más de 42 mil estudiantes. Eso es muy importante porque nos ayuda a garantizar una operación con un enfoque territorial. Este gobierno ha realizado una inversión emblemática en el programa de alimentación escolar, la más alta de los últimos 20 años, superando los 1.55 billones de pesos. En este primer año de gestión creamos el denominado PAE Más, que se suma a los esfuerzos del programa Hambre Cero, que lidera la presidencia de la República y con el cual pretendemos trascender las aulas de clase para llegar a los hogares durante los recesos escolares del calendario académico. Pues una ayuda que hoy en día nos aporta a los hogares en esta difícil situación donde los productos están tan encarecidos. Entonces, nos ayuda bastante el mercado que nos están entregando el día de hoy. Con seguridad contribuiremos a mitigar el hambre y asegurar la alimentación y el bienestar de los niños y niñas. En este año, con el PAE Más, ya se han atendido más de 830 mil estudiantes de 143 municipios, todos ellos con altos índices de inseguridad alimentaria y afectados por la ola invernal. Yo me siento bendecida por Dios, porque es una bendición. Porque hoy no tenían que darle a mis niños. Una casa, o sea, sinceramente, porque igualmente yo trabajo y eso me pago en el mensual. Y eso es una bendición, gracias a Dios. Adicionalmente, se aprobó la reglamentación que nos permite que en las zonas rurales más dispersas el PAE pueda ser operado por asociaciones de padres, de familia o por las juntas de acción comunal con el fin de garantizar una mayor apropiación en el territorio, del programa, mayor transparencia en la entrega de los alimentos y seguramente un mejor cuidado de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pues ese compromiso del Ministerio de ofrecer una educación de calidad y pertinencia para vivir con dignidad contempla también la puesta en marcha del Plan de Espacios Educativos, esto como centro de la vida comunitaria que busca enfrentar los rezagos de la infraestructura física y tecnológica en las instituciones de educación básica, media y superior. Ministra, hablemos de este plan. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los logros alcanzados hasta este momento, este año en el gobierno? Ministra. Ofrecer formación integral de calidad pasa también por garantizar que los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes cuenten con ambientes adecuados para el aprendizaje. La infraestructura educativa debe reflejar la dignidad de la gente. El país no se puede acostumbrar a ver las ruinas de las escuelas ni la infraestructura de educación superior en condiciones deplorables. Por esta razón pusimos en marcha este primer año de gobierno un ambicioso plan de espacios educativos que nos ha permitido entregar a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, 44 colegios nuevos y ampliados y 144 mejoramientos de educación preescolar, básica y media. Esta apuesta ha beneficiado al día de hoy a más de 76 mil 500 niños, niñas y jóvenes del país en 116 municipios de la nación. Pues qué mejor, ministra y viceministro, que ver algo de lo que usted nos está contando. Precisamente los invitamos a ver este video sobre este plan de espacios educativos como centro de vida comunitaria. Es muy bonito para nosotros que se hayan fijado en una región apartada, pero que tenemos mucho para dar. Y ahora vamos a tener más espacio, lo cual nos indica y nos ayuda a tener más conocimientos y así poder tener una educación mucho mejor. Durante este primer año de gobierno, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional sigue transformando la educación en todo el país. Prueba de ello es la entrega de 49 colegios nuevos ampliados en el territorio nacional y 167 mejoramientos de sedes rurales, atendiendo ya llegando a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Porque tener un colegio nuevo es como tener un regalo, un juguete nuevo, el que tú le vas a dar ese valor, ese cuidado, esa responsabilidad de decir, bueno, tengo algo que tengo que cuidar, me va a servir a futuro, va a servir también para otras generaciones. Entonces, con estas obras seguramente vamos a garantizar la permanencia de nuestros niños que vienen de territorios lejanos de nuestro departamento. Tenemos que disfrutar el colegio y cuidarlo, que como es nuevo y pues es para nosotros. Así seguiremos construyendo oportunidades, siguiendo transformando la educación en Colombia y sobre todo beneficiando en este momento a más de 86 mil estudiantes en el país. Alguna vez leí que la educación es la mejor inversión que cualquier gobierno puede hacer y esto es la demostración. Bueno, y es que sabemos que en el marco de este plan de espacios educativos como centro de la vida, pues también se han hecho inversiones que benefician a los pueblos étnicos y esto es una pregunta que muchos colombianos, incluyéndome como miembro de la comunidad afrocolombiana, queremos saber, hablemos de esas inversiones, ministra. En efecto, Rosy, dando cumplimiento a los acuerdos de la Cumbre Agraria de 2014, una deuda histórica que tenía el país con los pueblos étnicos y con las comunidades campesinas. Iniciamos 19 obras que beneficiarán a más de 3 mil 800 estudiantes de los pueblos Cancuamo, Siquani, comunidades afrodescendientes y campesinas de los departamentos de Nariño, de Cesar, de Bichada, con una inversión de 34 mil millones de pesos. Pues, ministra, viceministro, qué mejor que ver un poco de esto que usted nos está contando. Los invito precisamente a ver un video donde mostramos ese impacto de las obras de infraestructura educativa en el pueblo Cuancuamo, ubicado en el departamento del Cesar. Este es un proceso que tiene un tiempo significativo de desarrollo. El gobierno nacional expidió el decreto 870 en 2014, por medio del cual se creó la mesa única nacional para tener interlocución y diálogo con la cumbre nacional agraria, campesina, étnica y popular. De esas iniciativas presentadas a la cumbre agraria, se priorizaron seis que fueron presentadas por la UNIC, la iniciativa número 12, la construcción, mejoramiento y dotación de 13 infraestructuras de las instituciones educativas del pueblo Cancuamo en el municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar. De otra parte, también en el marco de la cumbre agraria, se priorizaron seis iniciativas presentadas por el proceso de comunidades negras. Estas obras comprenden construcción, mejoramiento y dotación para 19 infraestructuras educativas, incluidas tres residencias escolares, en cuatro entidades territoriales certificadas en educación también, que quisiera destacar, las que corresponden a Valledupar, Bichada, Nariño y Tumaco. Esencial que consideremos entonces que en el marco del proceso que estamos avanzando y sellando hoy aquí, se asignó el 100% de los recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional para financiar la fase de obras de los 19 proyectos que hemos mencionado y a partir del 16 de marzo queda suscrito entonces este contrato entre el Ministerio de Educación y FINDETER para garantizar que estas obras llegan a feliz término. Creo que ha sido muy valioso y con eso, señora ministra, queremos mandar un agradecimiento y un mensaje al señor presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez porque gracias a ello y la voluntad del Ministerio pudimos en esta última parte materializar y acordar este sueño. Muchas gracias al presidente y a la ministra Aurora Vergara por enfocarse y ayudar a estas comunidades que necesitan estas infraestructuras para tener una educación mejor. Pues 19 proyectos, excelentes noticias para la educación en Colombia pero sigamos con otro de los compromisos del Ministerio del Plan Nacional de Desarrollo pues se trata de la dignificación de la labor docente y el bienestar de los maestros y maestras pues sabemos que han hecho grandes esfuerzos en este campo, ministra. Habíamos visto ahora este enfoque territorial este enfoque étnico en este caso de la dignificación de la educación ¿cómo se está avanzando? Tengo que decir Rosy que a medida que avanzamos en este balance siendo un profundo orgullo por el trabajo de un equipo maravilloso en el Ministerio de Educación que como lo dice el niño al final del video se ha enfocado se ha enfocado en cumplir las promesas y se ha enfocado en garantizar que el cambio se note. Esa visión de garantizar la infraestructura educativa y esa fuerza se nota también en nuestra apuesta por dignificar el bienestar de las maestras y los maestros como agentes determinantes del cambio. Este es y será durante nuestro gobierno uno de nuestros cambios principales. En estos 12 meses de trabajo logramos un acuerdo con FECODE y con la Mesa Sectorial de Educación que beneficia a más de 329 mil maestras y maestros en temas como el avance progresivo en la nivelación salarial y en el incremento de la bonificación pedagógica. Anunciamos también una nueva convocatoria para el ascenso y reubicación salarial de 126 mil docentes y 25 mil nuevas oportunidades de formación en universidades de alta calidad. Esta apuesta de dignificación se enmarca en una estrategia que llamamos poder pedagógico para la dignificación y para el bienestar docente. Estamos trabajando con las secretarías de educación en todo el territorio nacional para garantizar el pago del retroactivo un proceso que antes tardaba más de dos meses se logró gestionar en pocas semanas después de haberse expedido el decreto salarial desembolsando más de 2.5 billones de pesos que movilizaron la economía regional movilizó la economía familiar y territorial de estos docentes. Otro tema que llama muchísimo la atención en este caso que aplica más para los jóvenes aquellos que han terminado ese proceso de primario y bachillerato de educación superior que además es una de las apuestas más importantes del gobierno del cambio pues hemos escuchado en varias ocasiones al presidente de la república Gustavo Petro Urrego mencionar su compromiso para que la educación superior sea reconocida como un derecho fundamental y bueno de este modo poder garantizar que todos los jóvenes del país puedan continuar con sus estudios superiores y cumplir sus sueños y su propósito de vida porque de nada sirve poder acceder a la primaria al bachillerato pero que se finalice ese proceso al no tener la garantía ¿cómo va esta gestión? Ministra se ha dicho desde el gobierno que esta es una de las mayores apuestas así es Rosy en el marco de este compromiso que nos permite avanzar en una gestión que posibilita que la educación superior de calidad y de pertinencia sea una realidad lanzamos la estrategia universidad en tu territorio educación superior de calidad para la libertad y la dignidad un equipo en el viceministerio de educación superior muy riguroso lleva meses garantizando que esta estrategia sea novedosa sea innovadora y que refleje el cambio en los territorios agradecemos a nuestra anterior viceministra Ana Carolina Quijano que acompañó al equipo hasta los últimos días hoy nos acompaña el viceministro encargado Wilfer Valero que nos va a contar algunos detalles de los ejes que fundamentan esta estrategia y cómo estamos avanzando en la ampliación de una cobertura que superará los 500 mil nuevos cupos en el sistema de educación superior pública gracias ministra un saludo especial Rosy y un afectuoso saludo para todas las colombianas y todos los colombianos que nos acompañan desde las pantallas quería iniciar ministra y Rosy contándoles una muy buena noticia en las cifras recientemente publicadas por el ministerio de educación nacional damos cuenta de un crecimiento significativo en la matrícula de educación superior ya son más de 2 millones 460 mil jóvenes que tienen una oportunidad real de acceder a educación superior de calidad eso nos pone en una cobertura en el sistema que ya está bordeando el 55% una cifra importante que vale la pena resaltar pero los desafíos permanecen tenemos por lo menos 7 departamentos cuya tasa de cobertura es inferior al 20% y ahí el plan nacional de desarrollo Colombia potencia mundial de la vida nos ha puesto una tarea muy importante que es lograr que entre 2023 y 2026 500 mil jóvenes puedan acceder a oportunidades reales de acceso a educación superior lanzamos la estrategia universidad en tu territorio que tiene cinco componentes el primero la ampliación de cobertura y esto a través de un ejercicio de fortalecimiento financiero de las instituciones de educación superior públicas del país y también del fortalecimiento de la política de gratuidad son más de 1.6 billones de pesos que fueron dispuestos en 2023 para apalancar la política de gratuidad y permitir que todos los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad de nuestras instituciones de educación superior públicas puedan contar con financiación del 100% del valor de su matrícula tenemos una meta muy importante y es lograr que a 2026 la tasa de cobertura en educación superior alcance el 62% el segundo componente de la estrategia es el programa de tránsito inmediato a la educación superior este programa significa una inversión de cerca de 87 mil millones de pesos que permitirán beneficiar a más de 30 mil estudiantes de grado 11 en 72 subregiones del país durante este segundo periodo de 2023 iniciaremos la ejecución de esta apuesta por garantizar la equidad en el acceso en las regiones de el Tarra norte de Santander Timbiquí en Cauca Barbacoas en Nariño y Nírid en el departamento de Guainía Uribia en el departamento de La Guajira Buenaventura en el Valle del Cauca Quibdó en el departamento del Chocó y Tierra Alta y Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba el tercer componente que ya lo mencionaba la señora ministra es la implementación del plan nacional de espacios educativos para la educación superior esta es una estrategia que va a contar con una inversión en el cuatrenio de más de 5 billones de pesos y que nos permitirá avanzar en una de las principales apuestas del señor presidente de la república y es la construcción de alrededor de 100 sedes educativas que nos permitirán garantizar acceso real y oportunidades reales de acceso a educación superior de calidad para los jóvenes de todo el territorio nacional particularmente aquellos territorios que han estado rezagados en el acceso al sistema el cuarto elemento tiene que ver con garantizar la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad y esto es en la lógica de avanzar en la simplificación de los trámites y los procesos del sistema de aseguramiento que nos permita contar con una oferta pertinente y de calidad acorde a las regiones por último avanzaremos en la consolidación de un sistema de educación superior integral incluyente intercultural y antirracista pues uno de esos componentes que usted ha mencionado viceministro es el de política de gratuidad de la matrícula y quiero hacer énfasis en este punto porque muchos jóvenes nos han preguntado principalmente a través de las redes sociales cuál es el paso a paso para poder acceder a este programa viceministro si Rosy en 2023 como les mencionaba asignamos 1.6 billones para la política de gratuidad en educación superior y esto nos ha permitido beneficiar a más de 740 mil estudiantes en condiciones de vulnerabilidad en las 64 instituciones de educación superior públicas recientemente el 31 de julio fue sancionada la ley de gratuidad es una ley que nos permite profundizar y fortalecer la política de gratuidad con la que ya contaba el país y que nos va a permitir seguir avanzando en esa ruta y en la lógica de garantizar la educación superior como un derecho fundamental es importante destacar que para poder garantizar esta política de gratuidad así como las otras apuestas que expuse cuando mencioné los cinco ejes de la estrategia universidad en tu territorio hemos destinado recursos muy importantes para fortalecer las bases presupuestales de las instituciones de educación superior públicas cerca de 216 mil millones para funcionamiento y 300 mil millones para proyectos de inversión que buscan promover y fomentar la calidad de la educación superior en el país adicional a esto vale la pena mencionar que a través del ICTEX y en un ejercicio de humanización de la entidad hemos ofrecido a más de 90 mil jóvenes la posibilidad de contar con un crédito justo esto es tasa de interés del IPC más 0% también avanzamos por supuesto en la eliminación de la capitalización de los intereses también a través del ICTEX lanzamos los primeros mil créditos en la modalidad de pago contingente al ingreso esta es una estrategia que está fundamentada en un modelo de crédito social que se desarrolla de acuerdo con la situación del beneficiario y entendiendo las dificultades de cada persona ya que lo menciona viceministro hablando del ICTEX los invitamos a ver un video donde nos explicarán qué otras medidas se han tomado desde el ICTEX más humano esto para acompañar los proyectos de vida de los estudiantes de Colombia vean ustedes el gobierno del cambio actúa y logró por primera vez en la historia que los créditos otorgados por el ICTEX tengan unas condiciones más dignas para que los beneficiarios puedan acceder a la educación superior con garantías económicas razonables nuestros nuevos créditos tienen una tasa de interés del IPC ese costo de vida más 0% y dejamos atrás el mecanismo de capitalización de intereses para beneficiarios en el periodo de estudios ICTEX logró este hito gracias a la contribución generosa de las universidades ha beneficiado a 90 mil jóvenes y familias de estos 90 mil 30 mil ingresaron por primera vez a la educación superior los beneficiarios reconocen el esfuerzo realizado por las universidades y el acompañamiento a sus proyectos de vida que hace el ICTEX le quiero dar las gracias a la universidad de la costa porque gracias a ella muchos estudiantes cumplen su propósito de vida con la tasa cero de ICTEX ICTEX también innova en desarrollo de nuevas formas de crédito y por eso puso en marcha el pago contingente al ingreso estamos otorgando los primeros mil créditos bajo la modalidad de pago contingente al ingreso que le va a permitir a los beneficiarios pagar una cuota más justa que nunca superará el 20% de sus ingresos los beneficiarios que no tengan empleo o que reciban un ingreso igual o menor a un salario mínimo mensual legal vigente no deberán hacer ningún pago y no entrarán en estado de mora con su crédito ni serán reportados a ninguna central de riesgo el primer año del cambio en el ICTEX es una realidad y se hace para apoyar a que más estudiantes ingresen a la educación superior pues a propósito del ICTEX que también ofrece créditos para ayudar a los colombianos a cumplir su sueño de estudiar en el exterior pues ministra quiero preguntarle sobre un logro clave en materia de cooperación internacional que tiene que ver con el acuerdo de mutuo reconocimiento de pruebas entre España y Colombia en qué consiste este acuerdo y en qué beneficia a los colombianos que quieren estudiar en el país ibérico por ejemplo este es un logro del que estamos muy orgullosos en el proceso de internacionalización logramos que Colombia y España firmaran un acuerdo que permite que las familias colombianas que migren a España sus hijos e hijas con el título de bachiller y la prueba SABER-11 puedan ingresar al sistema de educación superior de este país previamente tenían que pasar por un proceso de convalidación y ahora con este acuerdo de reconocimiento entre los dos países España declara que confía en el sistema de educación colombiano y de esa manera las familias pueden migrar e inmediatamente surtiendo el trámite de acceso a educación superior reglamentario en el país empezar este proceso esto va a ayudar a que las familias puedan tener mejores oportunidades de empleo cuando lleguen a este país y lo mismo para las familias españolas que emigran a Colombia ministra vamos a hacer a detenernos ahí y retomar un tema que usted mencionó al inicio de este programa el ministerio de educación tiene como propósito fortalecer y transformar el sistema educativo y para esto busca también llevar a cabo dos proyectos de ley que por un lado a través de una ley estatuitaria pretende regular la educación con un derecho fundamental desde la educación inicial hasta la superior y por otro lado reformar la ley 30 de 1992 que además establece el marco normativo del sistema de la educación superior ¿cómo va este proceso? este proceso va muy bien el pasado 20 de julio le presentamos al país le presentamos al pueblo colombiano dos versiones dos proyectos de ley que están siendo ampliamente discutidos por el sector ampliamente discutidos por la sociedad civil por la comunidad educativa con el propósito de lograr los mayores consensos previos a la erradicación de esos proyectos de ley en el Congreso de la República como lo hemos dicho previamente y lo hemos planteado en algunas declaraciones nuestro propósito como gobierno es reformar el carácter de la educación para que sea considerado un derecho fundamental para todos y todas las colombianas y que el sistema refleje los principios constitucionales y los avances jurisprudenciales esto implica en primera instancia la ampliación gradual del acceso a la educación desde la primera infancia hasta educación superior esperamos que ambas propuestas sean el vehículo para llegar a consensos sobre el presente y el futuro de la educación en Colombia quisiera también ahora avanzar un poco más en las implicaciones de este proyecto aquí tenemos que considerar lo siguiente tenemos unos avances en el país que son esenciales que nos permiten por ejemplo que el proyecto de ley estatutaria nos permita con esta visión de regular el derecho fundamental buscar un cambio importante en la legislación colombiana un marco que nos permita organizar los avances que tenemos hoy la constitución de 1991 otorga el derecho a la población entre los 5 y los 18 años nuestra apuesta busca garantizar que ampliemos el rango desde la primera infancia hasta los estudios de educación superior a su vez este proyecto permitirá actualizar el sistema educativo colombiano a los estándares internacionales y derechos humanos la apuesta de desarrollo sostenible recuerden que hay un marco de la agenda 2030 la que estamos apostándole al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar una educación de calidad incluyente y de pertinencia así que este proyecto nos permite saldar esa deuda en cumplimiento con los mandatos constitucionales este proyecto fortalece la educación preescolar desde los primeros años la formación integral en la educación básica y la articulación de la media con los estudios superiores esto en que se traduce que en algunos en algunas regiones del país donde no se está garantizando la secundaria esta ley va a llevar al estado a garantizar que la infraestructura mejora y la cobertura también mejora este proyecto además de fortalecer la educación preescolar desde los primeros años nos ayuda a avanzar en la apuesta de formación integral en la educación básica en la articulación con la media y la superior y establece algunas disposiciones especiales que quisiera destacar una disposición especial fundamental es garantizar el derecho fundamental a la educación para las personas mayores esto nos debe ayudar a reducir los índices de analfabetismo que tiene el país y a que en las regiones en las ciudades los adultos y las personas adultas que requieren una formación encuentren una ruta de acceso al sistema otra disposición especial tiene que ver con garantizar el derecho fundamental a la educación para personas privadas de la libertad también propone una hoja de ruta este proyecto de ley estatutaria para que los pueblos étnicos indígenas afrodescendientes puedan diseñar sus instituciones y puedan avanzar en la concreción de sus políticas educativas consideramos que darle el rango de derecho a la educación de niños y niñas desde los primeros años de vida no solo es un acto de justicia esto también es una apuesta que va a ayudar a hacer una inversión para el futuro las investigaciones a nivel internacional los expertos y las expertas plantean que la inversión en la primera infancia es la más rentable así que este proyecto además de ser un acto de justicia es también una apuesta la apuesta más rentable posible que pueda hacer el Estado para asegurar el futuro de la juventud pues es precisamente esa la idea ministra y viceministro de este tipo de ejercicios un año de gestión un año de gobierno en su caso algunos meses en esta cartera y es precisamente explicarle a los colombianos el paso a paso detallado en que va cada uno de los compromisos desde el comienzo de esta gestión pero también lo que viene lo que podrían hacer para poder acceder por ejemplo a varios de estos programas y en mi caso como periodista también hacerle seguimiento a todo esto como por ejemplo la ley 30 que veníamos mencionando ministra ese paso a paso como va en consonancia con el proyecto de ley estatutaria también presentamos la propuesta que reforma la ley 30 de 1992 es un documento que presenta una apuesta de reforma de más de 70 artículos en donde avanzamos de esa visión de servicio público a un derecho fundamental la propuesta presenta una nueva hoja de ruta para el financiamiento de la educación superior pública potencia el bienestar universitario las rutas de interculturalidad la apuesta por la autonomía el rol que tiene la calidad la inspección y la vigilancia en la educación superior este proyecto de reforma permite que podamos presentarle al país hoy una visión que integra además de una nueva apuesta de financiamiento y una nueva apuesta por el bienestar y por la calidad nos permite también considerar la visión de futuro que tenemos para la educación superior que se materializa también en la infraestructura educativa que se materializa en el gobierno universitario y que se materializa en las nuevas apuestas de investigación que se deben desarrollar en las instituciones de educación superior oficiales yo quisiera pedirle a nuestro viceministro encargado Wilfel Valero que nos pueda ayudar también a explicar el alcance de este proyecto a través del proyecto de reforma la ley 30 de 1992 le estamos apostando al cierre de brechas en el acceso estamos fomentando la permanencia y la graduación de los y las estudiantes fortalecemos la autonomía y el gobierno universitario a garantizar la financiación de las instituciones de educación superior públicas del país y a la reconfiguración del vínculo entre la sociedad y la academia esto como un factor clave y fundamental para la construcción de la paz la no repetición del conflicto la superación de injusticias y de exclusiones históricas fomentamos la internacionalización y la transformación productiva del país esta transformación sustentada en la sociedad del conocimiento y en armonía con la naturaleza y con la sociedad para seguir recogiendo las propuestas de la ciudadanía ministra y Rosy el ministerio de educación dispuso en su portal institucional el micrositio reescribamos la historia de la educación en Colombia el primero de agosto cerramos el proceso de participación ciudadana para la ley estatutaria recibimos cerca de 561 aportes a través de nuestra página web y este proceso sigue abierto para seguir recibiendo comentarios el borrador del proyecto de la ley 30 de 1992 sigue en construcción y de manera simultánea estamos avanzando desde el ministerio de educación para seguir promoviendo espacios de diálogo con todos los actores y con la comunidad educativa y la sociedad civil llevamos nueve meses de trabajo arduo articulando conversaciones debates encuentros con movimientos estudiantiles movimientos profesorales agremiaciones del sistema mixto de educación superior rectores de las instituciones de educación superior públicas y privadas el sistema universitario estatal la red de instituciones técnicas tecnológicas y universitarias públicas el consejo nacional de acreditación entre otros actores y fomentando por supuesto la participación de todas las regiones del país hoy contamos ministra y Rosy con aportes de más de 43 mil 200 personas que han participado en estos espacios de diálogo que se han realizado en cerca de 148 lugares del país lo cierto es que la responsabilidad es de todos es ustedes como autoridades nosotros como ciudadanos en mi caso como periodista para hacerle seguimiento a todos estos compromisos y es eso a lo que estamos apostándole a que todos los ciudadanos y todos podamos conocer y estemos trabajando hacia el mismo objetivo por el mismo lado y hemos llegado de esa manera al final de esta transmisión de este programa ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y bueno por explicarnos muchísimas dudas que teníamos muchos de los colombianos y claro que vamos a estar muy atentos ministra viceministro muchísimas gracias Rosy viceministro encargado a todas las familias colombianas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus familias sabemos que la educación es la herencia que ustedes han decidido dejar para las futuras generaciones y este gobierno está desarrollando la apuesta institucional que ustedes necesitan para que esto se haga una realidad aumentando la cobertura potenciando la infraestructura educativa dignificando la labor de las maestras y de los maestros mejorando los procesos de aseguramiento de la calidad potenciando los procesos de inspección y vigilancia para que no se pierda un solo peso y garantizando que la diversidad la equidad la inclusión y la accesibilidad son posibles en el sistema educativo seguiremos trabajando para que el cambio se note en la educación muchas gracias pues muchísimas gracias a ustedes y bueno buen resto de gobierno este es el primer año vamos a estar muy atentos al resto de los años que hacen falta a este gobierno ustedes los invitamos a que visiten la página www.mineducacion.gov.co para consultar los proyectos de ley estatutaria y la reforma a la ley 30 de 1992 pues este es el gobierno del cambio en la educación hasta una próxima oportunidad en el marco de la socialización del borrador de la propuesta del proyecto de ley estatutaria del ministerio de educación nacional se han recibido aportes en busca de una educación más sólida y pertinente en este proceso participativo se recibieron un total de 561 aportes hasta el 1 de agosto a través de www.mineducacion.gov.co desde 97 ciudades como Bogotá Cali Cúcuta Medellín Armenia Pereira Ibagué Popayán Barranquilla Bucaramanga Quibdó Santa Marta entre otros los comentarios durante este proceso provinieron desde distintos sectores de la población un 58% correspondió a profesores 17% de otros 11% estudiantes 7% administrativos y 6% trabajadores los comentarios recibidos fueron sobre convivencia y seguridad procesos pedagógicos salud y bienestar involucramiento de actores acceso y cobertura docentes y personal educativo enfoques diferenciales y territoriales y financiación las observaciones recibidas fueron agrupadas en categorías para una visión más clara de los retos que enfrentamos actualmente en el sistema educativo colombiano una de las principales inquietudes enviadas fue sobre garantizar una transición fluida y adecuada de la educación media a la superior el reto está ¿cómo se articularán los sistemas educativos y el mercado laboral? la sociedad actual demanda una educación pertinente a los desafíos del siglo 21 y la justicia social el reto está ¿cómo formaremos a los docentes para que sean agentes de cambio en el aula? los currículos deben ser pertinentes a las necesidades de las comunidades y promover la formación integral de los estudiantes el reto está ¿cómo podemos ampliar la jornada escolar para incluir actividades que enriquezcan su aprendizaje? la salud mental y la convivencia escolar son fundamentales para un ambiente de aprendizaje sano y productivo el reto está ¿qué medidas se plantean para mejorar estas condiciones? para lograr una educación de calidad se necesita un mayor apoyo financiero el reto está ¿cuáles son las propuestas para mejorar y ampliar la financiación en todos los niveles educativos? la equidad en la educación es una meta primordial el reto está ¿qué acciones tomará el estado para fortalecer la educación de calidad en zonas rurales y alejadas del territorio nacional? el proyecto de la ley estatutaria del ministerio de educación nacional se enriquece con estas valiosas observaciones y comentarios es un compromiso conjunto para avanzar hacia una educación más inclusiva pertinente y con una visión hacia el futuro la educación es la llave del proceso y el desarrollo de nuestra nación educación de calidad Colombia potencia de la vida reescribir la historia de la educación es defender un derecho fundamental de todos los colombianos es unirnos para crear una ley que garantice el acceso al sistema de educación superior es apostarle al bienestar de la juventud y ofrecerle a las próximas generaciones oportunidades para vivir con dignidad es el momento de reescribir juntos la historia de la educación en Colombia haz parte del cambio participa enviando tus aportes a través de www.mineducacion.gov.co Colombia potencia mundial de la vida Colombia potencia de la vida el ICFES garantizó la aplicación de la prueba saber 11 calendario B a cerca de 113 mil estudiantes de colegios que presentaron esta prueba el pasado 26 de marzo contribuyendo así con el tránsito de estos estudiantes a la educación superior con los resultados que se entregaron el pasado 3 de junio garantizamos que 240 mil estudiantes de carreras técnicas tecnológicas y profesionales pudieran presentar la prueba saber pro y t y t en el primer semestre recordamos que esta prueba es necesaria para que estos estudiantes puedan obtener el título de los programas académicos ahora estamos con el reto de aplicar la prueba saber 11 calendario A donde debemos cumplirle a cerca de 600 mil estudiantes que deben presentarla el próximo 13 de agosto el ICFES logró incluir dentro de nuestro sistema nacional de evaluación lo que hoy por hoy conocemos como el ecosistema de evaluación nacional la medición de la calidad de la educación en niños y niñas en primera infancia específicamente la educación inicial en este momento nos encontramos trabajando fuertemente la propuesta evaluativa para el país teniendo información acerca de toda la trayectoria escolar de nuestros niños niñas jóvenes adolescentes y estudiantes próximos a graduarse en carreras técnicas y tecnológicas y educación profesional el ICFES también viene adelantando la medición de clima escolar a nivel de educación media va a reportar o va a entregar información importante relacionada con aquellos factores de protección y riesgo que tienen nuestros niños y nuestras niñas nuestros adolescentes nuestros jóvenes al interior de los establecimientos educativos el ICFES también ha participado en pruebas internacionales tales como PISA TALIS en la evaluación que lleva a cabo el laboratorio latinoamericano de la evaluación de la calidad educativa gracias a esa experiencia gracias a que tenemos una voz en el estadio internacional tenemos clientes relacionados con servicios de consultoría y asesoría tales como Uruguay y la República Dominicana diseño y la construcción de pruebas y cuestionarios el procesamiento y la calificación de las pruebas el ICFES además fue certificado por el DANE y hoy pertenecemos a el sistema de estadística nacional del país somos productores oficiales de datos relacionados e información relacionada con la calidad de la educación de Colombia y Gracias por ver el video.